Proyecto con estrategia es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 597. Hola, 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 ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos, ya saben ustedes, de todo lo que tiene que ver con emprender, con lanzar nuevos productos, nuevos servicios. De llegar con tu propuesta de valor a otros segmentos, a otros mercados, a tu público objetivo y conseguir vivir apasionadamente de ello. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad. Para apoyar, empoderar, estar ahí presentes y acompañar a los emprendedores, a las pymes, en lanzar sus proyectos y hacerlo de manera digital. Pues de esto nos encanta, nos apasiona hablar del emprendimiento, marketing digital, ventas, en fin, de muchísimas cosas. Y hoy estamos un martes más, martes 5 de enero del 2021. Un martes, el primer martes del mes de este año, del 2021. Espero de todo corazón que arranquen con todas las ganas, con toda la energía, para que puedan cumplir sus sueños. De eso se trata, hemos venido acá a ser felices. Y pues hoy voy a dedicar el podcast justamente a todas aquellas personas que están queriendo emprender, que van a lanzar algo, que están pensando. Mucha gente se quedó sin trabajo o mucha gente, pymes, que están reinventándose, cambiándose un nuevo canal, un nuevo producto, un nuevo servicio. Siempre es bueno revisar pues la estrategia. De hecho, eso es lo que vamos a hablar. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com en la agencia donde estamos trabajando con mi equipo de trabajo en muchas propuestas para los clientes. Si necesitas desarrollo web, si necesitas lanzar tus campañas en Facebook, si necesitas manejar tu social media, pues acá estamos. Puedes contratarnos, comunícate con nosotros dentro de katiaman.com. Que estaremos gustosos de poderte, de escucharte y obviamente ver cómo podemos enfocar esas estrategias de marketing digital para apoyarte en esos proyectos que tú tienes en mente. Y pues bueno, vamos con lo que nos apasiona y es justamente compartir contenido de calidad. Hoy vamos a hablar sobre cómo deberías plantear de manera. Vamos a hacer, de hecho, siempre hablo esto en el podcast, pero hoy he querido hacer un resumen muy práctico de lo que deberías tomar en cuenta para aplicar una estrategia a tu proyecto, a tu emprendimiento, a tu lanzamiento de algo, ¿no? Así que pues bueno, siempre, como ustedes saben, aplicamos la metodología ADEP, que es análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Ya deben saberlo. Nosotros siempre trabajamos bajo esta metodología que ayuda muchísimo. Tiene cuatro fases, análisis, estrategia, perdón, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Vamos con el análisis. Pues el análisis básicamente arranca en y haciendo una, digamos, una comparativa con lo que pasa con el médico, ¿no es cierto? Cuando algo nos adolece, algo estamos, algo pasa, vamos donde el médico y el médico comienza pues a preguntarnos muchas cosas, ¿no? Hace una especie de análisis. Y bajo este concepto, hablando en el mundo de los negocios, son tres principales los análisis que debemos aplicar. Análisis del mercado, análisis de la competencia y análisis del cliente. Análisis del mercado, pues ver tendencias, verificar si hay demanda. De hecho ya vamos a ver, bueno, de hecho les voy a dejar en las notas del programa ya el consolidado de lo que tenemos del primer workshop que hicimos el año anterior completamente gratuito, que tuvo mucho éxito y que de manera real aplicábamos con una emprendedora, una persona que estaba lanzando su idea de negocio al mercado y aplicamos esta metodología. Y diseñó ella su estrategia de negocios y de marketing digital personalizada a sus necesidades. Bajo este contexto, entonces, como les digo, les voy a dejar este enlace. Y bueno, regresemos al tema del análisis. Nuevamente, análisis del mercado, análisis de la competencia. Es importante validar la competencia. Tienes competidores nuevos. Es fácil para nuevos competidores entrar. Bueno, aquí se utiliza mucho las cinco fuerzas de Porter. Porter, análisis de productos sustitutos, ¿no es cierto? Análisis incluso también, esto con las cinco fuerzas de Porter también se valida de tus proveedores. Vas a depender o no de proveedores o tienes una amplia gama. El cliente, los clientes tienen poder. Esto es súper importante en analizar también la competencia, ¿no? Análisis del cliente, pues es súper importante arrancar con un buen avatar. Donde, pues hacemos una serie de preguntas de primero, ¿quién es? Datos demográficos, de intereses, de comportamiento. Que estos se plasman directamente también en campañas de Facebook a futuro. Y luego, este, preguntarnos, ¿cierto? ¿Cuáles son sus objetivos, sus esperanzas? ¿Cuáles son sus dolores, sus obstáculos? Y en base a eso, ¿qué solución yo le voy a entregar, no? Esto es súper importante tomarlo en cuenta. Luego, vamos, ya terminamos la fase de análisis, entramos al diagnóstico. Y volviendo a nuestro, a nuestra comparativa, cuando vamos con el médico, pues el médico, después de habernos escuchado y de escribir, que vemos que escribe ahí en su, en su computador, en nuestro historial clínico y a digital, obviamente, después dice, bueno, pase a la camilla y reclínese, que le voy a tomar, pues, la temperatura y toma ese, no sé cómo se llama ese aparatito, estetoscopio, creo que es, no sé. Bueno, que comienza a sentirte, ¿no? Este, cómo está tu cuerpo, la parte que te duele, te comienza a palpar, en fin. Ahí está haciendo un diagnóstico, ¿no es cierto? Básicamente, es lo mismo que debemos hacer. Una vez, de hecho, este análisis, ¿no es cierto?, del mercado, del entorno, del cliente, la competencia, entramos a revisar diagnóstico, casa adentro, qué está pasando. Y para esto, la primera herramienta es el FODA, que recuerdan que ayer les comentaba que planificar en base a tu FODA es súper importante. Entonces, fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades son cosas que debes tomar en cuenta, revisarlas, estas muchas habrán cambiado. Y en base a esto, definir con el CAME, que es justamente las acciones para corregir, para afrontar, para minimizar todo lo que vimos en el FODA, pues hacemos el CAME, identificamos también ventajas competitivas estratégicas, es decir, algunas fortalezas que son más preponderantes que otras, que te llevan a una carrera, digamos que estamos en una carrera de competición, que te van a ayudar a ganar, ¿sí? Esto es súper importante. Este es el diagnóstico. Vamos a revisar los recursos. Bueno, estabas contando con el recurso financiero, tienes un músculo financiero, o tienes alianzas estratégicas con personas que te pueden ayudar en ciertas áreas, ¿no es cierto? O tienes una buena base de contactos, o tienes un local, tienes, aquí hay que ver muchísimos recursos, tanto de todo tipo, ¿no? Recurso humano, recurso físico, recurso, o como saben decir, activos intangibles, por ejemplo, una buena base de datos. Tienes una comunidad que te siga, eres un influencer y puedes de aquí con este influencer lanzar campañas para ellos y promocionar un producto nuevo, pues puede ser muy interesante, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, vamos a manejar, luego de la, que tengo unas ideas que me, perdón que me corté, pero se me vino una idea que después les voy a comentar, que es el tema del enfoque y parte de la estrategia. Entramos luego a la estrategia. ¿Qué estrategia de negocio podemos aplicar? Y luego, ¿qué estrategia de marketing digital podemos aplicar? Me explico, estrategia de negocio. Puede ser que seas una estrategia competitiva genérica. Son algunas, voy a hacerlo de manera muy rápida, pero puedes tú ser líder en costos si tú, por ejemplo, tienes la posibilidad de bajar los costos al máximo porque tienes capacidad de producción, ¿ya? O tienes, este, o más bien te vas a enfocar en algo, ¿sí? Es una estrategia competitiva genérica basada en el enfoque o en la especialización. Recordar que la especialización tiene que ver más con un producto de servicio tuyo. Por ejemplo, yo soy experta en pastelería, pero me voy a nutrir en pastelería, pues, vegana o en pastelería libre de gluten o en pastelería de top de temas, bueno, aquí imaginación al poder, ¿no? Cosas naturales, en fin. Si soy un abogado, pues, soy, no voy a ser un abogado generalista, sino voy a ser un abogado, incluso en el área penal, especialista en cierto tema. Entonces, vamos por la especialidad de tus productos o de tus servicios. Y luego, la de enfoque, pues, es de todo el abanico de tu nicho de mercado, que puedes tener varios. Tú te quieres especializar en un nicho en especial. Por ejemplo, yo soy experto, volviendo al tema de los abogados, voy a ser mi especialista en temas penales, pero me voy a enfocar en el nicho de, pues, la construcción. A todas aquellas personas que están en el ámbito de la construcción, me voy a enfocar en esa temática y las personas, de hecho, esto ayuda muchísimo porque la especialización es una de las claves importantes que viene, de hecho, esta es tendencia y va a seguir, en que te va a ayudar a diferenciarte de la competencia, ¿no? Así que eso por un lado. Por otro lado, ya tenemos las estrategias de marketing digital. ¿Cuál podemos aplicar? Y aquí nosotros tenemos un marco de referencia donde hay dos recursos, digamos, importantes, tiempo y dinero. ¿Qué tienes? Si tienes tiempo, dinero, puedes aplicar diferentes tipos de estrategias digitales. Si tienes dinero, pues, puedes aplicar de manera rápida estrategias de Facebook Ads, ¿no es cierto?, en el cual yo puedo llegar de manera más rápida pagando a la plataforma para llegar con mi propuesta de valor, ¿sí? Pero, si no es el caso, puedes aplicar de Invo Marketing para darte a conocer, ¿no es cierto?, de manera paulatina con el contenido. Es una estrategia más a largo plazo. Y ahí va lo contrario el tema del tiempo. ¿Tienes tiempo? Pues, podrías hacer cualquiera de las dos. O, si no tienes ninguna de los dos que es el caso más complicado, debes o abortar la misión, buscar otra cosa o buscar un socio capitalista o alguien que pueda ayudarte a generar aquello que a ti te falta en tu foda. Así que, esto en forma genera. ¿Cuántas estrategias de marketing digital? Hay un montón. Estrategia en Facebook Ads, en Google Ads. Puedes aplicar SEO para que tu página web posicione en las primeras posiciones dentro de Google. Si tienes un negocio local, la ficha de negocio SEO local, ¿no es cierto?, puedes hacer Invo Marketing, puedes hacer Invo Marketing como un podcast, como un canal de YouTube. Puedes hacer Email Marketing, tener una buena base de datos donde tú llegues de manera personalizada con un conversatorio directo a la bandeja de tu cliente, que esto es una estrategia muy, muy válida. ¿Sí? Puedes aplicar WhatsApp Business. Puedes unir Facebook Ads con WhatsApp Business, que también es uno de los servicios estrella que tenemos. Así que, pues, de esto se trata, ¿no? Ir validando todo este escenario. Emprender es apasionante. Por eso, el tema de emprender está para aquellas personas que realmente lo quieran hacer, ¿no? Pero, obviamente, hay que prepararse. Por eso está este podcast. Te invito a que siempre lo escuches. Y, al final, para rematar, es el plan de acción, ¿no es cierto? Aterrizar en base a las acciones que habíamos definido en el CAME, se recuerdan, tomando en cuenta el lineamiento de las estrategias del negocio y de marketing digital, ya aplicarlas y aterrizarlas en un plan de acción, en donde yo ponga, ¿no es cierto? Objetivo preciso. Estos objetivos también deben ser smart. De hecho, ya los vimos que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realizables y definidos en el tiempo. Por eso, te invito a que puedes utilizar herramientas gratuitas como Google Calendar, donde puedes ir planificando las actividades, qué es lo que vas a hacer y, pues, con esto conseguir que se ejecute. De hecho, hay todo el arte de ejecutar las estrategias donde a través de una organización podemos manejar, como dicen, una cadencia, ¿no es cierto? Tener el ritmo de ir trabajando en ejecutar esas estrategias, volverlas a medir para ver si efectivamente estamos y seguir trabajando, ¿no? Aquí aplica metodologías ágiles también, donde podemos revisar de manera práctica que estamos avanzando y seguir bajo el mismo contexto. Entonces, de mejora. Así que, pues, bueno, esto en forma general les he comentado lo que significa crear una estrategia de negocios y de marketing digital personalizada a tu proyecto, a ese nuevo lanzamiento, de ese proyecto, de ese producto, de ese servicio que tú quieras hacer y así a que estés solo, que estés en equipo, seguro esta información te va a ayudar. Si quieres profundizar más, te dejo en las notas del programa, el enlace para que puedas ir y revisar todo. Hicimos ocho capítulos de esto, que está súper genial. Ahí profundizamos más en detalle. Así que, pues nada, te invito a que lo revises. Te invito a que si tienes dudas, si quieres lanzar esas estrategias de marketing digital y no sabes cómo, pues, nos contactes dentro de la agencia. Estaremos encantados de poderte ayudar. Y nada, solo es cuestión de que visiten la página, nos contacten y está el WhatsApp por ahí o en el formulario de katiaman.com slash contactar. Si saben de alguien más que esté interesado en este contenido, por favor, compártanlo. Háganme llegar sus comentarios. Realmente serán muy valiosos para nosotros. El feedback es oro puro siempre. Y nada, pues darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse al newsletter, por estar pendientes de nosotros, por estar ahí. Porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, miércoles, con un episodio de marketing y ventas. Un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Chau, chau.